Música Fíjate, yo en realidad empecé estudiando ciencias de la información y tenían una rama común y luego es verdad que tenían dos años distintos pero yo iba hacia la publicidad y yo soy licenciado en ciencias de la información por la rama de publicidad, yo realmente lo que me quería dedicar era la creatividad publicitaria lo que pasa es que se cruzó la televisión en mi camino y ya me enganché a la televisión no tanto como periodista en un primer momento sino como comunicador porque yo he hecho programas de todo tipo, no siempre programas periodísticos sino muchas veces como simple comunicador en programas de entretenimiento pero yo iba, ya te digo, como creativo publicitario hasta que un casting en una televisión local Tele Bilbao se cruzó en mi camino Es difícil, no es nada agradable y es un mal trago es un mal trago para el que se va pero también lo es para el presentador y para todo el equipo uno trata de hacer un programa serio y estar expulsando gente porque llama gordita a otros tertulianos pues resulta muy poco serio no es habitual en programas y debates de tipo político así que bueno, lo dejamos en una anécdota pero no fue nada agradable, de hecho fue bastante desagradable bueno, yo no estoy capacitado, no soy quien para analizar cuánto de sectario tiene un tertuliano generalmente cuando se llama y se invita a un tertuliano a participar es por varios motivos, es por su agenda porque muchas veces vamos a hablar de personajes a los que él conoce perfectamente es de sus conocimientos políticos, también por su trayectoria es también por supuesto por su capacidad comunicativa se les coge por varios elementos y el hecho de que sea sectario no es algo que yo como presentador tenga que entrar a juzgar la gente que lo ve, porque al final lo que nosotros hacemos es darle mimbres y que la gente, a la gente que se haga su propio cesto y que se haga su propia opinión tenemos periodistas de la izquierda, tenemos periodistas de la derecha lo que tiene que hacer la gente después es quedarse con las opiniones que más le interesen y hacerse su propia idea del por qué están pasando las cosas pero es muy fácil de todas formas calificar como sectario un periodista que no opina como uno no es algo que a mí me guste no creo, hombre sí que hay casos de periodistas especialmente sectarios hay algún canal por ahí donde, en fin, lo único que hacen es es una batalla, una guerra y es faltar el respeto y no resulta interesante desde el punto de vista político pero ya te digo, yo estoy convencido que nosotros no tenemos periodistas sectarios en la sexta noche a día de hoy depende del tema depende del tema y esté de acuerdo o no, no es algo que yo le suelo transmitir procuro que mi labor se quede la de siempre mediador en una especie de árbitro de boxeo distribuyendo los tiempos y procurando que todo el mundo hable todo el mundo hable el mismo número de tiempo dentro de una tertulia y que todo el mundo se pueda hablar y se pueda escuchar la opinión de todo el que está sentado en nuestro programa pero muchas veces estoy de acuerdo con muchos tertulianos y hay veces que puedo estar de acuerdo con uno en un asunto y completamente en desacuerdo en el siguiente asunto con el mismo tertuliano yo creo que no lo pensaba ni él, yo creo que fue una sorpresa incluso para los mismos fundadores de Podemos que no esperaban, quizás si esperaran un triunfo así, pero no lo esperaban tan rápido yo creo que el hecho de sacar cinco eurodiputados en las elecciones europeas fue una sorpresa también para ellos el hecho de ver cómo había calado ese partido que canalizaba el cabreo ciudadano que hay con respecto a cuestiones como la corrupción, los recortes, el paro elefantiásico que tiene este país, etc. a mí me sorprendió el éxito electoral de Podemos en la primera cita a la que se presentaba después de apenas unos meses de haberse formado pero yo creo que a ellos también les sorprendió bueno, yo creo que han venido a animar y mucho el panorama político que había en este país creo que está bastante estancado, creo que son dos formaciones políticas con ideas bastante diferentes muy interesantes ambas dos y creo que van a animar mucho el cotarro político en este país lo cual le hacía mucha falta y más en un país en el que además la corrupción nunca había tenido un pago electoral es decir, hay comunidades donde se sigue votando a los corruptos a los que estén imputados, a los que estén condenados se sigue votando al partido del que salen y yo creo que el que haya más variedad es interesante y al contrario del sistema democrático de Estados Unidos donde hay dos partidos que cada vez se diferencian menos únicamente en cuestiones sociales porque cuestiones de política exterior o economía son prácticamente iguales creo que cuanto más haya para elegir, más interesante y rica es una democracia o sea que creo que son dos partidos muy interesantes y que creo que tienen muchas cosas que aportar ya veremos cuando toquen pelo, que se dice habitualmente, cuando gobiernen pero de momento yo creo que son partidos políticos que representan la esperanza para muchos millones de ciudadanos no, yo creo que si el triunfo de Podemos o el ascenso de Ciudadanos se debe a algo es al enfado de la gente, es debido a los recortes es debido a un presidente de gobierno que da explicaciones a través de un plasma es debido a una corrupción generalizada en muchos estamentos desde la monarquía hasta los ayuntamientos es cuestión de paro que ronda el 26% es cuestión de una deuda pública terrible es cuestión de cómo se ha malgastado el dinero durante muchos años haciendo obras faraónicas que no se han llegado a acabar eso es lo que ha engordado partidos como Podemos o Ciudadanos no el salir en nuestro programa nosotros no ponemos presidentes de gobierno y luego los quitamos ni mucho menos, no tenemos ese poder nosotros somos una ventana abierta a los ciudadanos y el que quiera venir y aprovechar su sitio bienvenido será el Partido Popular estuvo durante nueve meses sin venir a nuestro programa hasta que se dio cuenta de lo importante que es formar parte de las tertulias políticas y desde que decidieron volver han tenido una silla fija como partido-gobierno que son en nuestro programa donde invitamos a todo el mundo y no censuramos a absolutamente nadie yo creo que eso es una acusación habitual nosotros no somos el Congreso de los Diputados ni lo pretendemos ser somos un programa donde se da actualidad política se da actualidad económica y lógicamente es un programa de sábado a la noche es interesante que sea un debate caliente que sea un debate encendido que sea un debate animado a veces es verdad que hay más ruido pero es que esto es televisión quiere decir no podemos pretender que esto tenga las reglas de funcionamiento del Congreso con el señor presidente que habla 20 minutos el líder de la oposición que le contesta al día siguiente habla no, no es un sistema que funcionará para el Congreso que por cierto también es bastante obsoleto y que deberían de cambiar pero nosotros somos televisión con intención de informar y de denunciar las cosas que no nos gustan porque los periodistas estamos aquí para fiscalizar al que manda al gobierno para plantear sus puntos negros y sobre todo también para arrojar luz sobre todo aquello que nos parezca oscuro tenebroso que no esté suficientemente claro pero también esto es un medio de televisión y tiene que ser un medio dinámico tiene que ser la gente no solo busca informarse también busca a la vez entretenerse bueno porque no la televisión al final es un medio de comunicación masivo y a mí me parece muy bien que haya programas de actualidad y debate político donde estén presente la mayor parte todas las ideologías posibles y se debata libre y abiertamente a ser posible en un con un moderador que sea lo más objetivo posible que no tome parte por ninguna de las opiniones y donde todas tengan el mismo tiempo y libertad para expresar sus ideas porque no lo vamos a hacer esto al final es como la antigua ágora de los grieos es una plaza donde la gente se reúne habla libertad en fin y expone sus ideas que mejor que la televisión que es un medio masivo pues no creo que nosotros seamos ninguna secta la verdad es que lo que tratamos es de hacer debates libres programas que traten de cambiar las cosas que estén mal denunciar aquello que nos parece que está mal y en lo posible cambiarlo para que esté mejor no sé qué motivos tiene es una pregunta que debería contestar quien nos llama a la secta porque lo hace no sé yo todos los días en twitter recibo quejas de que se creen que soy de Podemos del partido popular de izquierda unida de alianza falangista bueno no sé de ETA de todo en fin de todos supongo que cuando tanta gente te coloca en partidos tan distintos es que al final estén despistados y supongo que lo estás haciendo bien pero yo siempre procuro que mis ideas que yo lógicamente como cualquiera las tengo no se impongan sobre mi trabajo y ser lo más ecuánime posible haciendo mi labor que es la de moderar a la casualidad la televisión es un medio muy caprichoso entonces nunca sabes qué es lo que va a funcionar cuando me ofrecieron este proyecto pues bueno cinco horas hablando de política me parecía que en fin pero tampoco las expectativas eran muy altas y al final los hemos consolidado como un programa que muchas veces es líder en audiencia los sábados a la noche y esto no nos lo esperábamos ha sido una sorpresa sobre todo opa no he pisado nada sigue funcionando si nosotros somos los primeros sorprendidos en el éxito de este programa y en gran medida aparte del buen hacer el hecho que la situación económica y política actual nos ayuda mucho dios bendito no tengo ni idea espero que trabajando y si es posible en este medio porque ya no me imagino haciendo algo fuera de la televisión pero no sé si detrás de las cámaras de televisión delante pero bueno lo único que me gustaría es hacer algo que realmente me divirtiera algo que me llenara y que sirviera para algo pues mira la de Pablo Ibar Pablo Ibar es un condenado a muerte que está en la prisión de Stark en el estado de Florida y fui a grabarle allí a Florida en una entrevista que se emitió después para ETV y estuvimos con él y el hecho de hablar con alguien que tiene una fecha de caducidad que tiene una condena de muerte sobre su cabeza pues es realmente impactante a Mende lógicamente el hecho de entrar en una zona de máxima seguridad en una prisión donde se ejecuta a gente como es esa prisión en Florida esa me impactó mucho y eso y eso y eso y eso y eso